Z Lazio Estoy grabando se me pongo a grabar y a ver si te puedo tomar aquí Ahí le pone algo así como The greatest pleasure in the lives Es haciendo lo que las personas dicen que no puedes hacer. Tres, dos, uno, Hugo. ¿Qué tal, Hugo? El mayor placer en la vida es hacer aquello que la gente dice que no puedes hacer. ¿Qué tal, Hugo? ¿Vale? Hugo, apellidos, secretarios de los apellidos Martínez Rivas. ¿Vale? Para que queden cortas en la vida. Hugo, atento a la cuerda. Mira hacia tus pies y pasa a la cuerda. No te aferres a ella, ¿vale? ¿Vale? Y dos, pero he cojas vueltas. Hugo, quírate a tus pies y quita esas vueltas. Hugo, quírate a tus pies y quita esas vueltas a la cuerda sin separar los brazos del cuerpo para que no se generen más vueltas. Vale, vale, vale. Venga, se subo de un mosquetón y conexión al techo. Ahí lo tienes, conexión al techo, vamos, y avisa. Guillermo, ¿qué está? Guillermo, ¿qué está? Guillermo, ¿qué está? No estoy recibiendo nada. Arriba, 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 Guillermo. Arriba, arriba, recibido, subiendo. ¡Uh! Arriba, 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 interesante. 8 metros tuyos, 7, 6, 5 metros tuyos, 4 metros tuyos, 3, no, no, todavía 4. Ahora, 3 metros tuyos, Guillermo, 2 metros tuyos, Guillermo, 1 metros tuyos, Guillermo, levas despacio, intenta, venga.